...con él y con otro donado. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo, gracias... ...a estos padres que son los que están haciendo esta campaña tan importante para nuestro futuro. Quiero agradecerle a Nery Cotra, a Claudio Cardone, integrantes de mi banda, a los sonidistas Mariano López y Leo Caldicho, y a mi iluminador Juan Carlos Giafoy. Bueno, vamos a tocar un tema de una de las víctimas... ...cuyo autor es una de las víctimas... ...Benjamín Brown, a Descifrar. ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!